Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es cortocircuito, riesgo, tensión de paso, tensión de contacto. El cortocircuito lo vamos a ver de una forma un poquito general. El riesgo lo vamos a ver un poquito más extenso y tensión de paso y contacto. Igual, vamos a hacer referencias a algunas de las normas que aplican en todo esto. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Primero, ¿para qué se ocupa todo lo anterior? Para el sistema de tierras de una subestación. ¿Qué es el sistema de tierras de una subestación o cómo lo ocuparíamos? Lo que queremos hacer en las subestaciones es disipar la corriente de cortocircuito que genera el transformador. ¿Vale? Esa corriente de cortocircuito se puede calcular de la siguiente manera. Por el voltaje pico o por el voltaje nominal entre la impedancia, el porciento de impedancia del transformador. Ahí la calculas de forma rápida y es la corriente de cortocircuito simétrica y hay una que se llama simétrica. Esta no la vamos a tomar en cuenta porque esa es un poquito más extensa en explicar. Pero por el momento vamos a nada más tomar en cuenta esta para que tengan una idea o una referencia de lo que se llama cortocircuito o cómo se podría determinar. Por ejemplo, en un transformador de 13.8 kilovolts entre un porciento de impedancia del transformador. Este puede ir desde 4 hasta 8, creo que es lo más grande que he comprobado. Entonces, entre 8%. Eso nos da una corriente parecida a lo que será la corriente de cortocircuito. Nos da un referente bastante certero. Ahora, no solamente para esto nos va a servir la corriente de cortocircuito o las corrientes que vamos a estar calculando. Básicamente vamos a estar aterrizando cuatro sistemas. El primer sistema es descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas van a estar en un orden desde 3 kilomperes hasta los 40 kilomperes. Esto nos lo dicta una norma que se llama la NMXJ549. O inclusive podemos referenciar hacia la NFPA 780. En cortocircuito va a ser la calculada, la que les había comentado. En estática vamos a estar haciendo un dimensionamiento o un nivel de riesgo que vamos a proponer en las siguientes capacitaciones. Pero ese nivel de riesgo va a estar referido hacia la NOM002. Ese nos va a decir el nivel de peligrosidad de los almacenamientos que vamos a tener. O de los tanques, del cuarto químico, todo eso que vamos a estar protegiendo. Y al final, las sobretensiones transitorias o equipos especiales. Estos se tienen que tratar de manera puntual. Por lo tanto, no podemos dar un dictamen de todo esto. Lo que sí te puedo decir es que por lo general, lo que se pide son 5 ohms menos... Perdón, un máximo de 5 ohms en el sistema de tierras, por lo general. ¿Vale? Entonces, seguimos. Como ya te había comentado, proporcionan una trayectoria de conducción de las corrientes de la tierra, del equipo hacia la tierra para no provocar afectaciones. Esto proporciona seguridad hacia las personas, protege la infraestructura, estabiliza el voltaje, disipa las corrientes de rayo, limita las sobretensiones transitorias y drena las cargas estáticas. Se podría decir que, en resumen, serían todas las fórmulas que podríamos hacer de un sistema del 90%. Hay sistemas de tierras que son de alta resistencia que se utilizan en generadores para aguantar el cortocircuito. Hay otros sistemas que son catódicos, que es decir, que envían una corriente a través de un ducto, podría ser. Eso evita que haya una corrupción eléctrica o química en el tubo, haciendo que dure más la infraestructura. Pero en el 90% de los casos, va a ser esto. Como sistemas de tierras, cada uno tiene que tratarse de diferente manera. Por ejemplo, la varilla. Es un sistema que dura poco tiempo, pero es muy económico, por eso se ocupa bastante. El reguilete es un sistema que es como que intermedio, pero su instalación es más fácil. Entonces, ayuda al integrador o a la persona que lo está instalando a que tenga una fácil interacción. Y el Total Ground es muy fácil de instalar. Es 100% cobre y todos los beneficios que ahorita vamos a ver. Haciendo una comparativa, la varilla protocolizada. Si les venden una varilla o una varilla que no sea de 3 metros, significa que no les están vendiendo una varilla protocolizada. Por lo tanto, tengan cuidado ahí. Una varilla no protocolizada significa que no va reglamentada o no viene con una norma o una garantía de por medio o un certificado de por medio. ¿Sale? Son de 3 metros, por lo tanto, como les había comentado, es difícil de instalar. La delta tubular tiene diferentes alturas, por lo tanto, tiene diferentes concentraciones o formas de instalar. Haciendo que un electrodo básico sea una fosa nada más de 40 por 40, de ancho y largo, por 90 de profundidad. Hace muchísima diferencia a comparación de los 3 metros. 3 micras de cobre y cobre electrolítico. Esto, aunque no parezca una gran diferencia, hace totalmente la diferencia en cuestión de par galvánico. El par galvánico significa que hay una interacción entre dos metales y hay presencia de oxígeno. Si existen estas dos cosas, significa que va a haber una corrosión prematura. Un sistema bidireccional en cuestión de las varillas. Es decir, que todo lo que baja va a volver a subir en determinado momento. Si no tenemos cuidado o en algún determinado momento va a llegar a suceder. Y en el caso de las deltas tubulares que nosotros proponemos, es una unidireccionalidad. Es decir, que todo lo que va a bajar no va a volver a subir por los diferentes niveles de protección que existen. Instalación en cuestión de las varillas es complicada, fácil. Dependiendo de la zona, las varillas van a tener un año de vida útil o pueden ser que tengan... No sé si me escuchan o si me pueden confirmar por chat que me puedan escuchar. Hola, hola. Ok. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lo que les había comentado Par Galvánico, nosotros garantizamos esto por 20 años y somos una solución integral. A comparación del reguilete, vamos a ver que existe, sigue teniendo una bidireccionalidad y sigue siendo cobre y acero. Haciendo que tengamos Par Galvánico, aunque su vida útil aumentó a 3 años, pero nosotros te estamos garantizando como mínimo 10. Entonces, si lo vemos ya en características, ya nosotros tenemos una ventaja con respecto de las varillas y los reguiletes porque te estamos dando más por menos. Me explico. Si tú tienes una subestación de 12 reguiletes o 12 varillas, tú tienes que estar mínimo implementando 3 veces lo que tú gastaste al inicio de la instalación. Por ejemplo, la vida útil del reguilete, te estoy diciendo que son 3 años, entonces cada 3 años lo tienes que sustituir, haciendo que tú hayas sustituido en los 10 años que mínimo te garantizamos, 3 veces el reguilete. Haciendo que el valor de la malla aparentemente se duplique. Ahora, ¿qué es la resistencia de las conexiones o por qué es tan importante decir en dónde van cada una? Bueno, hay una gran diferencia entre una conexión mecánica y una conexión exotérmica. La primera es de que el punto de fusión de cada una es muy diferente. En una soldadura exotérmica, el punto de fusión es 450 grados centígrados. Ah, perdón, me faltó un cero. Ah, eso se ve feo. ¿Sale? Entonces, estamos diciendo que en una exotérmica son 450 grados centígrados. Correspondiente a la... Correspondiente a CFE o a CFE 001J00. Cero creo que si no mal recuerdo. Y en cuestión de las conexiones mecánicas, son 250 grados centígrados. ¿Esto qué hace la diferencia? Que en una malla de conexiones exotérmicas, tú puedes colocar un calibre menor, pero tienes que colocar más tendido para que se pueda disipar más rápido. Y en cuestión de la soldadura, o perdón, en la conexión mecánica, tú tienes que colocar un calibre más grueso para que no incremente mucho la temperatura y debes de colocar una proporción un poco menor por la cantidad de cobre que estás colocando. Esto hace que nuestras mallas o nuestros diseños vayan con una solución mixta. ¿Para qué? Para que tú tengas los beneficios de ambas. Es decir, que por debajo del nivel de suelo puedas soportar esos 450 grados centígrados y que en las conexiones tú puedas hacer una sustitución de las cosas que se hayan dañado, teniendo la mejor parte de los dos mundos. Ahora, vamos a hacer o vamos a contabilizar qué es lo que influye en una malla. Si lo vemos, influye bastante lo que es el cable. La conexión de esta, es decir, si es soldadura exotérmica o si es conexión mecánica, el cable que vamos a estar enterrando, este cable de aquí, de aquí para acá, ese es el que va hacia la conexión, ya sea del transformador o de lo que vayamos a conectar. Entonces, este cable es posible que sea de una menor denominación. Por ejemplo, en cuestión de site, nos dicen que debe de ser mínimo un calibre 6. Como mínimo, ya lo, lo más bajo que puede ser. ¿Vale? Entonces, propongamos un calibre 6 aquí. Un calibre 6, pero nos dice también la norma que dependiendo del nivel de tier, puede ser el cable de aquí, un 4 ceros o un 2 ceros. Haciendo que tengamos que tener en cuenta ambos calibres o ambas resistencias en la instalación. Y algo importantísimo, el terreno. Para esto, necesitamos hacer un estudio de resistividad o estimar algunos valores con respecto de las, en las unidades donde están o en las instalaciones en donde se va a hacer la instalación del electrodo. Si es arenoso, si es este, con piedra, etc, etc. Nos deben de dar esas características y hay una tabla en la IEEE, es 080, en la cual nos dice cuáles son los valores promedio. Nosotros nos vamos hacia esa tabla y podemos estimar esa parte. A su vez, algo importantísimo que va a estar ocupando ese lugar o va a tener también repercusiones, qué tipo de electrodo vamos a estar colocando. ¿Sale? Ok. Vamos a suponer una una subestación de una malla de un transformador y vamos a hacer algo súper rápido para poder determinar el dimensionamiento. Primero, tenemos que tener en cuenta las dimensiones del cuarto. para esto vamos a proponer que sea de perdón, se ve muy feo, de 3 por 5 o de 3 por 8. ¿Vale? de 3 por 5 para que sea más sencillo. Una corriente de falla, ¿se acuerdan como les dije que se calculaba? ICC igual al voltaje pico entre la la impedancia porcentual del transformador. Ahorita la determinamos. vamos a suponer que es una corriente de 35 kilomperes. Estas corrientes son más comunes de lo que creen en cuestión de transformadores. En resistividad del terreno vamos a estar suponiendo 300 ohms. en nivel de tensión ahí tenemos que determinar cuál va a ser el voltaje que vamos a estar operando que va a ir aquí también. La resistividad del suelo de la capa superficial ¿Ok? Esa la podemos omitir porque vamos a poner una una capa de grava que es la que nos pide en subestaciones externas con respecto de CFE para que eleve la cantidad de resistencia o que pueda elevar la resistencia que hay entre las personas y la disipación de suelo. Entonces vamos a proponer que son 3000 ohms sobre metro y la resistividad del compuesto. Muchas veces las marcas no se las dan porque no pueden con qué validar. Yo te lo digo porque tengo un certificado ANSE que te valida ese nivel de resistencia. ¿Qué es esto? 0.54 ohms sobre metro es muchísimo menor que el de el terreno si te das cuenta. Aquí tenemos 300 y aquí tenemos 0.54 y el tiempo de falla eso va con respecto de las protecciones que vamos a tener en el transformador. ¿Qué te recomiendo aquí? Que utilices como máximo tres ciclos. Tres ciclos son 1 entre 60 por 3 sería alrededor de 0.0 48 creo segundos. Ese es el tiempo que va a durar la falla o en el que está programado la protección principal para que tú tengas una corriente de cortocircuito antes de que vayan a cortar el suministro por esta falla. En cuestión de nuestro total ground o nuestro diseño solamente necesitamos las dimensiones del cuarto y las características del transformador para poder determinar esto nivel de tensión y en el caso de algunas instalaciones resistividad del terreno y el tiempo de falla ya todo lo demás se puede determinar por medio de nuestros electrodos. Ahora este es un diseño típico de subestaciones en el cual se consideró un transformador de 23.000 KBAs el cual va hacia una barra porque se debe de conectar la carcasa y el neutro del transformador y aterrizar por eso se utiliza la barra no se pueden utilizar perdón empalmes no se pueden utilizar este alguna conexión que sea por medio de empalmes por algún conector mecánico ahí no se puede hacer solamente por medio de barras entonces ahí se conecta lo que es el neutro y la carcasa se va hacia un electrodo que sea de desfoque principal en este caso tenemos un transformador de 23.000 KBAs y se va hacia un electrodo 2500 que puede soportar la corriente de cortocircuito de este transformador y estos de acá estos electrodos son para las tensiones de paso ¿qué son las tensiones de paso? cuando tú das un paso en la subestación no debe de sobrepasar un cierto nivel de voltaje si no llegas a electrocutarte eso se evita por medio de estos electrodos que están en las esquinas haciendo que se reduzca mucho la tensión de paso que vamos a ver un poquito más adelante ok no sé si tienen alguna duda alguna pregunta hasta el momento ok bueno ahora ¿cómo son los pasos para diseñar una malla de un transformador? primero determinamos lo que es el tipo de transformador si es un tipo subestación ya entra en este bucle el tipo pedestal el tipo poste no entran dentro de aquí porque no se utiliza una malla determinamos la corriente de cortocircuito la misma fórmula que les comenté igual a voltaje pico entre entre el porcentaje de la malla el porcentaje del transformador selección del conductor esta se hace por medio de un área de contacto esa área de contacto se calcula a través del cortocircuito cuánto tiempo va a durar y el tipo de conexiones que vamos a tener por normativa en subestaciones que sean grandes que es grandes arriba de un mega va a ser una conexión mínimo de cuatro ceros y en subestaciones que sean un poquito bajas abajo de 500 kVA va a ser una conexión de dos ceros perdón sale entonces la selección de conductor aunque esto siempre se tiene que calcular para verificar dimensionamiento de la malla esto se hace por medio de cuántos electrodos voy a necesitar para la tensión de paso y contacto de ahí se saca lo que es el algo que se llama gradiente de potencial kpr de la malla el cual debe de ser menor que la tensión de paso y contacto si no se vuelve a recalcular todo y hasta que sea el gpr o el gradiente de potencial menor va a ser un diseño aprobado si no ese diseño no puede ser utilizado porque sería un riesgo en las subestaciones ok ahora se acuerdan de la corriente simétrica y de la corriente simétrica la que yo les estoy enseñando a calcular es esta de aquí la de acá abajo depende de tu interconexión con CFE hacia cuántos kilómetros está la primera subestación que tienes se hace una subposición de 100 kilómetros porque es el caso más grave se hace esa subposición y se calcula el cortocircuito por medio de bus infinito el método de bus infinito lo que nos dice es esto tienes el generador tienes tu transformador es tu fuente y aquí posteriormente vas a tener el transformador que quieres proteger y la carga se hace un cálculo de cortocircuito aquí y ya con eso tienes este el cortocircuito asimétrico aquí hay algunas fórmulas del cómo se puede hacer y esta de aquí es la principal gpr ah perdón es igual a la resistencia de la malla es decir por la corriente de cortocircuito entonces si nosotros calculamos la resistencia propone F1 y F2 en el muñequito que tenemos aquí y la tensión de contacto va a ser entre la mano del muñequito y el primer pie que tengamos más cercano hacia la subestación se hace el cálculo por medio de esta fórmula la tensión de paso es igual a 1000 por 6C que ese es un valor de 1000 por la resistividad del suelo por 0.166 que es un valor estándar para una persona de 50 kilos por la raíz cuadrada del tiempo de falla y así se saca la tensión de paso la tensión de contacto se saca de una manera similar y es por medio del contacto entre la mano y los dos pies que están colocados en el suelo ahora que normativas nos dicen todo lo que les acabo de mencionar todas las que vienen aquí nos van a dar diferentes valores que tenemos que cumplir por ejemplo en un único electrodo es decir en solo uno debe de tener 25 10 5 ohms dependiendo de donde esté colocado el sistema que vas a instalar ahora para que me sirven todos estos valores para poder hacer todo el cálculo anterior y poder determinar cuál es el valor o cuál es el valor mínimo requerido para poder hacer una instalación ahora recordemos que nosotros como Total Ground te garantizamos menos de 2 ohms en cualquiera de nuestros electrodos haciendo que entres en todos estos valores ya no te tienes que preocupar por algún cálculo que tengas que hacer o algún dimensionamiento solamente nos contactas y nosotros te damos todo lo anterior todo lo que es cálculo de tensión de paso contacto dependiendo si es una subestación o te damos un diseño de algún proyecto para que tú ya tengas algo sobre lo que sobre qué basarte o en tu proyecto sale en algunas normas nacionales internacionales y recordemos que mientras sea un proyecto va a haber alguna proyección esta proyección va a llevar cierta tecnología todo esto debe de estar equilibrado para que la vida útil de las instalaciones sea muchísimo más amplia y no tengamos algún riesgo de alguna persona que salga dañada o de alguna fatalidad que podamos tener en alguna subestación en este caso o que tengamos algún imperfecto o alguna o alguna avería en el transformador debido a que los transformadores son muy delicados y su tiempo de entrega es muy largo al finalizar si si fuimos favorecidos en el proyecto nosotros te damos esto que es una garantía por 10 años o 20 años dependiendo cuál sea el proyecto en la cual te vamos a decir por escrito que el nivel de resistencia de la subestación o del diseño que te hayamos dado no va a rebasar los dos ohms durante el tiempo que vaya propuesto haciendo que ya el sistema de tierras sea un sistema garantizado y no tengas que estar peleando con secretaria del trabajo previsión social ni con CFE ni con nadie para que el valor de resistencia esté asegurado y al finalizar recordarles que todo este curso también se da de forma un poco más completa en lo que es la certificación en donde se dan este diferentes temas tierras para rayos supresores y al final te damos un certificado con vigencia de dos años algunos kits que te podemos dar y ya no sé si tengan alguna duda alguna pregunta bueno pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y quedamos al pendiente cualquier duda cualquier pregunta o si necesitan alguna visita para su proyecto pues quedamos al pendiente muchísimas gracias